Pero su color, de la broca que mi padre me enseñó a esta patrón Y ahora vuelvo que dejaba, vuelvo a volver al campeón La alegría de mi vida es cantarte de esta flor Porque el árbol representa a toda la nación Porque no voy a acabar, casi de espacio popular La vida es cantarte de esta flor, casi que te quiero de verdad Porque no voy a acabar, casi que espacio popular La vida es cantarte de esta flor, casi que te quiero de verdad